Amigos, buenas tardes y bienvenidos a Televistazo. Hola, Gaby. Hola, Tania. Amigos, bienvenidos. Empezamos revisando las noticias más destacadas del día. El Comité de Operaciones Nacional analizó medidas a tomar para evitar la propagación de variantes altamente contagiosas del COVID-19, la Delta una de ellas. El organismo pide que se mantenga el estado de excepción en Guayaquil y en la provincia de El Oro. Francisco Garcés está en la central del ECU 911. ¿Y qué más detallan las autoridades? Francisco. Tania, amigos, buenas tardes. Sí, hace muy pocos minutos concluyó aquí en las instalaciones del ECU 911 la reunión de la plenaria del COE nacional. La decisión es unánime y será pedir al presidente de la República, Guillermo Lazo, que renueve el estado de excepción para las provincias de El Oro y para la ciudad de Guayaquil, dos de las ciudades en donde se han detectado los principales casos de la variante Delta del coronavirus. A la medianoche de hoy finaliza el estado de excepción inicialmente decretado por 15 días en estas dos jurisdicciones y por tanto el COE nacional al mantenerse la emergencia y al tener todavía los casos de COVID-19 con la nueva variante, ha decidido pedir al presidente de la República que este estado de excepción y por supuesto las medidas restrictivas se mantengan en estas dos jurisdicciones y pese inclusive a que según la ministra de Salud, Jimena Garzón, las medidas tomadas han sido efectivas. Vamos a escuchar a continuación lo que dijo el presidente del COE al respecto de la decisión. Recomendar al señor presidente de la República la ampliación del estado de excepción focalizado para la provincia de El Oro y el cantón Guayaquil por 30 días, manteniendo todas las medidas restrictivas que se contemplan en el decreto 116. Como ustedes saben, desde el punto de vista jurídico, conforme lo señala la Constitución en su artículo 166, es facultad del señor presidente de la República si las causas que motivaron la declaratoria del estado de excepción persisten renovar el mencionado decreto hasta por 30 días. Limitaciones de aforo y limitaciones de movilidad, sobre todo en las noches, son de las principales medidas que se asumirán y estarán vigentes para los próximos 30 días. Pero no solamente eso, el día de mañana el COE nacional analizará la situación de otros municipios del país en donde también se encuentra la variante y se tomarán medidas que se decidirán y se anunciarán, como les decimos, el día de mañana. Esto es lo que sucede en este momento aquí en el COE nacional, en las instalaciones del ECU 911. Gaby, contigo seguimos desde Estudios con más información. Buenas tardes. Buenas tardes, Francisco. Muchísimas gracias por la información. Y hoy fueron convocados para la vacunación los estudiantes mayores de 16 años de todos los colegios de Quito. El Ministerio de Salud dispuso seis puntos para la inoculación de este grupo etario. Rafaela Hermida nos cuenta que en uno de los establecimientos tienen capacidad para aplicar hasta 2.500 dosis al día. La convocatoria masiva causó desinformación, desorden y aglomeración durante la mañana. Sin embargo, cuando las puertas se abrieron, el panorama cambió. Los jóvenes desempolvaron sus uniformes y acudieron al llamado del Ministerio de Salud. Son los alumnos de bachillerato de los colegios fiscales, fiscomisionales particulares y municipales de Quito, que luego de verificar sus documentos, ingresaron al Coliseo de la Unidad Educativa Quitumbe en el sur de Quito, uno de los seis puntos dispuestos para la vacunación. Según mis cálculos, nosotros hemos puesto que va entre 160 a 180 personas por hora. Eso, el tope máximo que hemos tenido aquí es de 1.800, pero sí tenemos una proyección de llegar hasta las 2.300 a 2.500 dosis diarias. Los jóvenes afirman que con la vacuna, además de cuidar a su familia, esperan regresar pronto al colegio. Me parece muy bien porque nos va a proteger más y nos da un paso para entrar a las clases presenciales. En la Universidad Católica, los beneficiarios destacaron que la jornada se desarrolló con fluidez, pero saben que la vacuna no es la solución. Una tranquilidad, ya estar vacunado ahorita, pero tampoco hay que confiarnos mucho y salir así normalmente, porque todavía el virus está en el ambiente y todavía podemos contagiarnos. El proceso de inoculación para los jóvenes de 16 a 18 años será hasta el domingo 1 de agosto y el único requisito es la cédula de ciudadanía. En Pichincha, más de 522 mil ciudadanos han completado el esquema de inmunización. De ellos, el 31% corresponde a las personas de 16 a 49 años. Esta mañana hubo largas filas en varios puntos de vacunación a cargo del municipio de Guayaquil. En estos sectores existen quejas de ciudadanos que se aglomeran en espera de una dosis, pero también por los kits de alimentos que se están entregando. En uno de estos puntos se encuentra José Carlos Alvarado, quien nos trae más detalles. José Carlos, adelante. Es un panorama que se repite no solo aquí en la Universidad Politécnica Salesiana de la Vía a la Costa, sino en más puntos de vacunación de Guayaquil. Cientos y miles de personas que llegan desde la madrugada para recibir su vacuna contra el COVID-19. A continuación les presentamos un resumen de las incidencias registradas durante este miércoles. En el mercado de la casuarina en el noroeste de Guayaquil, cientos de personas aguardaban junto a las rejas para ingresar a vacunarse. Eran grupos de distintas edades, preocupados por la espera por sus dosis para evitar enfermarse de COVID-19. Muchos llegaron desde las 3 de la mañana y relatan que han tenido inconvenientes en días anteriores para ingresar. Y a lo último nos iban a hacer entrar 300 personas, pero como la gente no estaba bien ubicada, dijeron no hay vacuna y se fueron dos y media de la tarde. En el punto de vacunación municipal, ubicado en Mucholote 1, en el norte de la ciudad, también llegaron desde personas de la tercera edad hasta jóvenes que deseaban ser inmunizados. Aquí también hubo quejas por el peregrinaje de algunos desde hace varios días, pero los ciudadanos señalan que el incentivo del kit de alimentos motiva la afluencia. Yo me imagino que es por la canasta y la necesidad, porque la situación económica lamentablemente está pésima. En la Universidad Politécnica Salesiana también se registraron largas filas desde temprano. La gente llegó también desde la madrugada y hubo inconvenientes entre ellos antes del ingreso. Desde las 3 de la mañana, joven. Y personas desde la 1, 2 de la mañana que están haciendo cola. El municipio de Guayaquil menciona que ha detectado varios problemas que derivan en las aglomeraciones. Además de la entrega de kits, también hay un irrespeto a los lineamientos de vacunación. Es que el ciudadano asiste pensando que existe la libre demanda, sin acudir de acuerdo al rango etario establecido por el Ministerio de Salud Pública. Hoy estamos a partir de los 27 y 28 años. A partir de la siguiente semana, el Ministerio de Salud priorizará la colocación de la segunda dosis de las vacunas de Pfizer y Sinovac. La jornada continúa en estos puntos de vacunación frente al temor que existe en la ciudadanía por la confirmación de la presencia de la variante Delta en el puerto principal. Es el informe desde este punto, pero continuamos con más en Estudios, compañeros. Gracias.